Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todo el personal de Cruz Roja que hoy está aquí en el espacio Inoveas, al personal también de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y por supuesto muchas gracias a Rosa Urbón, presidenta del Cruz Roja de Castilla y León, por invitarnos hoy a conocer su espacio y además permitirnos utilizarlo. Como bien ha dicho ella, compartimos ese objetivo común entre Cruz Roja y la Junta de Castilla y León y es reducir la brecha digital de todos nuestros ciudadanos. Desde la Junta de Castilla y León tenemos nueve espacios CID Digital, uno en cada una de las capitales de provincia a lo que se suman numerosos centros en el medio rural y hoy aquí hemos convocado a 45 formadores dinamizadores de esos espacios de todas las capitales de provincias y algunos del medio rural, con un objetivo y es compartir experiencias, aportar nuevos conocimientos y entre todos velar por intentar transmitir y trasladar la formación a nuestros ciudadanos de la mejor forma posible en una jornada de dinámica y en la que estos formadores van a intercambiar las experiencias vividas y aportar nuevos objetivos para los próximos cursos que en ellos realicen. Al final, Cruz Roja forma parte de esas más de 150 entidades, asociaciones, fundaciones que están adheridas a nuestro programa CID Digital. Un programa CID Digital que da formación de manera gratuita a los ciudadanos de Castilla y León con el objetivo de reducir la brecha digital. Y lo hacemos de forma presencial en estos centros y también de forma online a través de nuestra plataforma. Y ahí podemos dar todo tipo de formación, desde la más básica, que bien conoce Rosa, como puede ser la aplicación de SACIL Conecta o Banco Online, o alguna más avanzada, como puede ser el uso de las redes sociales o el uso de la inteligencia artificial. En ese sentido, hoy nos acompaña aquí el director general de Telecomunicaciones y desde esa dirección se ha impartido un curso a más de 800 formadores de los centros nuestros, de fundaciones y asociaciones adheridas y de otros muchos centros y administraciones para darles formación en inteligencia artificial, para que ellos nos ayuden a divulgar estas nuevas tecnologías a todos los ciudadanos. Así que vuelvo casi al principio. Agradezco a Cruz Roja esa confianza en nuestro programa CID Digital, el haberse adherido ya desde el año 2015, si no me equivoco Rosa, a nuestro programa, porque entre los dos conseguimos intentar formar a todos nuestros ciudadanos en todas aquellas competencias que ellos consideren necesarias. Y desde aquí invito a cualquier ciudadano de Castilla y León a que acuda a nuestros centros a formarse en ellos. Gracias. 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 Gracias.